Música Esta es la vida de un ave Un ave gallarda y orgullosa, majestuosa Un ave intrépida y valiente Que no le teme a nada Y desafía hasta seres más imponentes que ella Así es, les voy a contar un poco cómo va la vida de este gallito Que como ven es muy pequeñito y que mis hijas nombraron Pinto Cuando me enteré de que existían gallinas tan pequeñitas Dije, esta es mi oportunidad de tener gallinas porque no tengo mucho espacio Y no puedo tener una gallina de tamaño normal Así que cuando me enteré quise conseguir una Y bueno, tardé un tiempo pero por fin me hice con Pinto Aquí lo ven Tengo miedo de que algún día el viento se lo lleve volando Porque es demasiado liviano Pesa apenas un poco más de medio kilo 500 gramos Aquí está en su gallinero Y sobre el piso les quiero contar algo muy importante Que fue un dato que me pasó el amigo Michael De la huerta de Michael en casa Un canal sobre huerta que les invito a que visiten Y cuando él vio que yo tenía a Pinto Y que le había puesto en el piso pedacitos de cartón Que era lo que tenía a mano Me dijo, cuidado con eso Porque las aves a veces se lo pueden comer Y les puede caer mal a la digestión Entonces tenés que conseguirle viruta de madera Bueno, él yo sé que tiene aves Y entonces tomé su consejo Fui a un aserradero Y busqué viruta de madera Que es lo que tiene en el piso La verdad que es muy eficiente Porque mantiene seco el piso Y es absorbente Ante los derrames de agua Y de heces del gallo Las deposiciones La caca, digamos Aquí lo vemos comiendo Muy contento de su comedero Que también tuve que hacer uno casero Con latas Porque no conseguía En cuanto a la comida Lo que le doy es Por un lado maíz Cuyos granos son muy grandes Y no se los puede tragar enteros Así que conseguí un molino Que me prestó mi vecino de enfrente Aquí está el maíz molido Que creo que le gusta ¿Te gusta el maíz molido? Pinto o toma Vaya que sí, ¿eh? ¿Cuándo hace ese sonido? Y por aquí tengo trigo Otro de sus preferidos Y si no, vean Quiero romper la bolsa Pintito, tenías hambre, amigo Tomá Algo que les cuento Es que prefiere comer del suelo Porque a veces tiene comida En el comedero Y no la come tanto Con tanto gusto Como cuando le arrojamos La comida en el suelo Le gusta mucho Cuando lo dejo en libertad Y cuando lo dejo en tierra firme Él está todo el tiempo Escarbando Buscando insectos En el suelo Es un gallo feliz Es un gallo feliz Cuando es Toc, toc, toc Es porque está muy contento Y también creo que produce ese ruido Porque habitualmente está rodeado De otras gallinas Y quiere compartir Lo que encontró Sobre todo con los polluelos Entonces Por eso me parece que emiten ese sonido Cuando encuentran comida Aquí tenemos trigo Le damos de a poquito Otro de los lugares Donde le gusta mucho meterse Es en los canteros En los bancales Por eso A los otros Donde tengo plantas nuevas Los tengo protegidos Para que no ingrese Aquí lo dejo entrar Porque no come tanta acelga Algo que le gusta mucho Es esto Uvas Le apasionan Las uvas Las frutas Las cosas dulces Le gustan muchísimo Si bien Se muestra receloso Cuando le ofrecemos Trigo O maíz De nuestra mano Como que no se quiere acercar Pero cuando le ponemos uvas Miren Ya supera todo su miedo Y va a comerlas Le encantan Música Música Otra cosa que adora es el pan ¿A qué ave no le gustan las migajas? A ver, toma pintito 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 o blanco con negro, sino que tienen diversas designaciones para esas combinaciones de colores. Aquí podemos ver su gran cresta y su barbilla colgante. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, bueno, si quieren me regalan un pulgar arriba. Lo importante es que se suscriban porque vamos a tener nuevas imágenes de pinto aquí en la huerta. Muchas gracias por el apoyo de siempre y hasta cualquier momento. ¿Le dará miedo al gallo que haya un gato que lo puede lastimar? No, vemos como lo espantó para quitarle la comida, amigos. ¡Pobrechito! Perdón, es solo la naturaleza. Nosotros no estamos haciendo nada. Es la naturaleza expresándose. Es la vida, amigos. La lucha por la sobrevivencia del más fuerte. En este caso, esta ave que se cree que es un gallo grande. ¡Pobre gato! Déjalo comer un poco de trigo, el gatito. El gallo más egoísta del universo es Pinto. Pinto. El malvado. Perdón. ¡Gracias!